¡Regreso alert! ¡Lele Pons volvió a las redes! ¡Maviri alert! ¡Reencuentro alert! Dana Paola viajó a Madrid y aprovechó la visita para reencontrarse con sus amigos y compañeros de la serie Elite. Hoy en Verificado Alert. Antes que nada, desde Verificado Alert le queremos desear un muy feliz cumpleaños a Kev Show. ¡Feliz cumpleaños, Kevin querido! ¡Cumple alert! Tini's Twesel festejó sus 24 años junto a su familia frente al obelisco de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Y con un look increíble! Sus amigos también estuvieron junto a la cantante en su día. Y entre ellos no faltaron Candemalfese y Mechilambre. ¡Felicidades, Tini! Amigos y celebridades de todo el mundo postearon fotos para festejar el cumple. Y Tini se encargó de agradecerles personalmente a través de sus historias. ¡Lali alert! Y si de look y cantantes hablamos, ella no podía faltar. Así es, racers. Lali expósito es tendencia siempre. Esta vez por su serie Sky Rojo, que es de las más vistas en Argentina. Y como siempre, las redes se llenaron de pics de su participación en la ficción y de su estilo impactante. ¡A todo esto! ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es tu look favorito? Suscríbete a nuestro canal y déjanos tu opinión. Publicaremos los mejores comentarios en el próximo video. ¡Reencuentro alert! Dana Paola viajó a Madrid y aprovechó la visita para reencontrarse con sus amigos y compañeros de la serie Elite. ¡Hey! Pero miren que amiguis se las ve a las chicas en las fotos. ¡Ay, súper cute! ¡Pensar que en la ficción se detestaban! ¡Maviri alert! Ya pasamos por tres cantantes y por lo visto, otra talentosa creator parece sumarse al team musical. Los chelitos están de parabienes porque Mon Pantoja acaba de lanzarse al ruedo con su tema Maviri. ¡Y ya llegó a más de 2 millones de visualizaciones! Al mismo tiempo, la mexicana creó un trend al que se unieron muchos tiktokers como Rod Contreras, It's Mitch, Kuno, Ingratax y muchos más. Pa' mí que te encuentras, solo y tiene miedo pero vente. Quiero verte bailando así, y rico y cerquita de mí. Deja y le ponga a ripir, pa' poderte sentir. Entre los que lo intentaron está I Am Fer, que por ahora posteó un prometo prenderme el baile. ¡Fuerzas Fer, tú puedes! A mí tampoco me sale. ¡Regreso alert! ¡Lele Pons volvió a las redes! La venezolana que días atrás nos había dado el adiós con una triste foto regresó contándonos a todos que está haciendo un tratamiento para mejorar su salud. Así pudimos ver a Lele a cara lavada dejándonos el siguiente mensaje. Está bien sentirse deprimido y no estar bien, pero también es importante no darse por vencido y volver a ponerse de pie. ¡Acepta quién eres y lucha por ser la mejor versión de ti mismo cada día! Estas publicaciones a corazón abierto no impidieron otro tipo de posteos. Así su I Am Back se convirtió en tendencia. Pudimos ver a la creator muy feliz junto a Huayna y anunciando además un nuevo tema para el mes de abril. ¡Mucha fuerza, Lele! Festejamos tu regreso y esperamos el nuevo material para seguir disfrutando de tu talento. Rod Dogs Alert Rod Contreras subió videos a punto de llorar temiendo por la vida de sus perros. Mis perritos están muy mal y prefiero que los lleve al veterinario y me dijeron no, que se te van a morir y que no sé qué. Yo vi mis perros muy, muy flacos, mis perros eran muy gordos. Es muy feo que perder un animal, algo que quieres bastante, bastante. Pero, o sea, tengo fe de que mis perritos van a estar bien. Sin embargo, el creator se mantuvo positivo y al poco tiempo ya nos estaba dando buenas noticias. Contratamos a un veterinario para que fuera a la casa. Nos dieron la noticia que mis perros, si Dios quiere, se van a recuperar en cinco días. La mejoría de sus mascotas lo hizo reflexionar sobre la importancia de estos maravillosos seres en su vida. Oigan, sí, estoy un poco más feliz. Bueno, sí, muy, muy feliz. Porque todavía me los pasé con mis perritos y los vi como más... Más felices, en serio. Son mis hijos y Rod Contreras los tiene que cuidar muy, muy bien. A cuidarlos más que nunca. Todos los amantes de los animales sabemos lo que se siente y estamos con Rod Contreras. Ok, racers, hasta aquí llegamos. Esperamos que les haya gustado el video y ya saben, en cualquier momento hay mucho más verificado alert. Suscríbete a nuestro canal, solo tienes que prestar atención cuando suene esta campana.